Otros manejando Yo Otros cuidando a un bebé ¿Quién es el tranquilo? Una, dos, tres ¿Por qué? Yo mero caguamero Otros grabando con sus amigos Yo grabando con mis compas Otros estudiando Los planetas del sistema solar Si yo tengo 5 naranjas Y somos 10 personas ¿Qué tengo que hacer para que alcance a todos? Jugo Otros bebiendo con sus amigos Chema, date un fondo wey ¿Un fondo? Fondo Yo Yo Otros siendo sexys Yo merengues Otros cocinando Yo ¿Qué tal? Estamos abriendo una cerveza Cielos Cielos ¿Qué más hizo? Yo Andas valiendo verga Si quieres ser una de las personas a las que Facebook les está pagando miles de dólares mensuales Hemos creado un curso donde te enseñaremos a sacarle todo el provecho a esta plataforma Y así también puedas generar muy buenos ingresos como nosotros lo hemos estado haciendo Si quieres saber más pica de aquí abajito donde dice más información y nos vemos en el curso ¡Allá nos vemos! ¡Woo!